Me gusta sentir como mi corazón, falsita por ti, por ti Hoy quiero llenarte con mucho amor, amor, amor Quiero llevar el compás al ritmo de mi canción, canción, canción Al ritmo de tu vibración Caminemos juntos de la mano, oh, 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 oh Ven a darme miles de besos, yo te quiero a ti, a ti, a ti Dime si quiero una y otra vez, bailemos al ritmo de cualquier canción Na, 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 oh, oh Ven cantemos juntos, prende la radio, oh, oh, oh Solo quiero que seas tú, solo quiero que vuelvas a sonreír, oh, oh, oh Amor, solo quiero escribirte otra carta Nada más quiero sentir tu calor Relajémonos en la vida, hablemos del futuro Ven, quiero abrazarte toda la noche Mientras miremos a las estrellas Quiero decirte, te amo una y otra vez Ven, 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 ven Ven, 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 y mucho amor, dame más, más, más Quiero decirte, te amo, solo quiero que seas tú, ven, amor, y